Mi nombre es Xera Guizáis, ella es Beatriz Galeano y junto con mi hermana tenemos un negocio de ropa y decidimos no desaparecer. Decidimos arrancar, nos arriesgamos, buscamos nuestros clientes, buscamos nuestros proveedores y aquí ocho meses después estamos ya materializando con un local dentro de un mes nuestro almacén en la ciudad de Montería. El cual queremos expandir a otras ciudades del departamento de Córdoba y de la región Caribe. Al principio lo que hicimos fue entre nosotras armábamos el inventario cuando nos llegaban las cosas, las escribíamos para poder así saber que venía, que teníamos, a quien se le vendía. Y en el momento en que se activaron los estados de WhatsApp empezamos a postear nuestras referencias y hacerlo público, a empezar a difundir nuestra imagen, nuestro logotipo, nuestros colores institucionales y eso empezó a atraer miradas. Iniciamos así, o sea, nuestro público objetivo en un principio fueron nuestros amigos, nuestros familiares y así con voz a voz fuimos creciendo. Luego Instagram, empezamos con personas que conocíamos, nuestros seguidores, luego esa persona le comentaba otra y así fuimos creciendo hasta el punto que hoy tenemos 1200, 1300 seguidores en Instagram. No desaparezcas, transformate.